19 horas con 25 minutos y ya es tiempo de nuestro segmento Mirada Nacional. Y esta mañana en Guayaquil, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, anunció de manera oficial la aprobación de la firma del Acuerdo Multipartes para el próximo 11 de noviembre que se realizará en Bruselas. La embajadora de la Unión Europea, Marianne Van Steen, confía en que este tratado comercial entre en vigor a partir del 1 de enero de 2017. Escuchemos las declaraciones. El día de ayer tenía una resolución que era el paso previo a poder, y ahora sí, confirmar que la firma del acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo multipartes, se realiza el día 11 de noviembre. El COREPE, el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea, recomendó por consenso al Consejo de Ministros del Bloque de Naciones la firma del protocolo de adhesión del Acuerdo Comercial Multipartes. Y desarticuló en una banda que expendía droga en Quito y Guayaquil. La red delictiva proveía dosis a unos 200 planteles educativos en el puerto principal y en Pozorja. Entre los 23 detenidos hay un policía en servicio activo. La mayoría de los detenidos registra antecedentes penales. Durante este año se han desarticulado alrededor de 115 bandas narcodelictivas a nivel nacional. Y a través de las redes sociales, varios usuarios reportaron incidentes entre supuestos hinchas durante el Clásico del Astillero, que se disputó el día de ayer en Guayaquil. En plena avenida 9 de octubre, un grupo de supuestos hinchas del equipo amarillo agredieron a un taxista y un pasajero, ambos aficionados de Emelec. Segundos después, un patrullero llegó al sitio, pero los presuntos aficionados huyeron rápidamente. Y estudiantes, docentes y personal administrativo elegirán este viernes al nuevo rector de la Universidad de Guayaquil. Para la elección se han registrado tres candidatos. Diego Cuenca nos cuenta a continuación. ...quien estará al mando de la universidad que en el 2013 fue intervenida por el Consejo de Educación Superior debido a irregularidades. Para las elecciones de mañana están registrados tres candidatos. Por la lista 1 está el ingeniero agrónomo Galo Salcedo. En la lista 2 está el doctor Javier Garaicoa. Mientras por la lista 3 está el arquitecto Johnny Burgos. Quien asuma el mando de la Universidad de Guayaquil deberá encaminarse a mejorar la calidad de la educación, ya que la institución ha pasado por problemas de infraestructura, denuncias de títulos falsos, entre otros problemas académicos y administrativos. Para el ingeniero Galo Salcedo, de la lista 1, actual rector encargado apunta a transformar la universidad para alcanzar la categoría A, luego de ser parte de la recategorización, ubicándose en categoría B. Buscar una universidad que tenga una excelencia académica y que permita que el nuevo profesional que salga o que se gradúe a la Universidad de Guayaquil sea altamente competente y competitivo. Mientras tanto, Javier Garaicoa, de la lista 2, pretende cambiar el modelo de gestión, que para él es autoritario. Es un modelo muy concentrado, es un modelo demasiado centralista y autoritario, demasiado personalista. Eso hay que cambiarlo de inmediato. Después de eso podemos pensar en implementar de una manera participativa los proyectos que tenemos de carácter académico. Para el arquitecto Johnny Burgos, de la lista 3, de llegar a ser rector de la Universidad de Guayaquil, propone rediseñar la universidad siguiendo los senderos de la innovación tecnológica y la consolidación académica. Tener los mejores profesores y obviamente para eso tener el lugar adecuado para poder hacerlo. Ahora habría que ver que las nuevas tecnologías realmente sirvan para el desarrollo del estudio y que estén actualizados con las nuevas vertientes de conocimientos. A partir de mañana, estudiantes, docentes y personal administrativo decidirán el futuro de la Universidad de Guayaquil, eligiendo a su nuevo rector. Y para los deportes ya está con nosotros Israel Mosquera. Israel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Daniel? A todos nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos hoy en los deportes. Entonces, analizemos los partidos postergados del campeonato ecuatoriano de fútbol. Vámonos con las imágenes de lo que fue el clásico y el astillero el día de ayer. El número 214, para ser exactos, donde Barcelona sigue más puntero que nunca. Ya le saca seis puntos de diferencia al cuadro eléctrico. Observamos en imágenes, a los dos minutos llega la primera anotación y hay que decirlo que llega a través de Damián Díaz. Nadie toca el balón, ni los defensas, ni algún delantero del Barcelona. Es un gol directamente, tiro libre por parte del mago, como le dicen, nada más y nada menos que de Damián Díaz. Y que, por cierto, en esta cancha no ha perdido desde el 2011. Sigue, por parte de Damián Díaz, esta gran racha en el estadio George Cappwell. Lastimosamente se dieron incidentes en los últimos minutos por parte de los hinchas y también por ciertas provocaciones de parte y parte de los jugadores, tanto del Barcelona como del cuadro eléctrico. Otro compromiso que también estuvo muy importante para consideración del campeonato ecuatoriano fue entre el Munchuk Runa con el Independiente del Valle. A los primeros minutos del compromiso Gabriel Cortés, a través de vía penal, un buen paso a profundidad de Junio Sornoso, que fue agredido por José Luis Pelaza, que terminó expulsado. Llega a la segunda con Jackson Pitta, que se está ganando. La titularidad y la confianza en el cuadro del Independiente del Valle. Vemos nuevamente la segunda anotación. Por ahí complicidad de la defensa del arquero. Pero bueno, entra la segunda. Jackson Pitta puso la segunda hasta el momento. Ganaba cómodamente el cuadro de San Golki. Mientras que ya en los últimos minutos ponen la tercera. Estamos hablando de Jonathan González, que en el 2014 tuvo un año, pero sensacional el jugador mediocapista del Independiente del Valle. Mientras que para el descuento, el del honor, como lo conocen todos, fue nada más y nada menos que Marcos Romero. Este muy chupruna, que venía siendo puntero del campeonato ecuatoriano de fútbol, se está desmoronando y se está desinflando. Y atención, porque puede pelear el tema del descenso. Rápidamente, para todos nuestros amigos televidentes, la tabla de posiciones. En primera ubicación se encuentra el Barcelona con 37 unidades. Segundo, el cuadro eléctrico con 31. Le sigue Liga de Equipto con 24. Cuarto, el Muncho Cruna con 22. Quinto, Universidad Católica con 21 unidades. Sexto, el Deportivo Cuenca con 20 puntos. Seguimos repasando la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol. En séptima posición, el cuadro militar. El Nacional con 18 unidades. Le sigue Independiente del Valle con 17. Fuerza Amarilla con 16. Y aquí le pongo la zona roja, la zona de preocupación, la zona de peligro cuando están en exámenes. River Ecuador con 14. Le sigue Delfín con 13. Y lo mismo, el Papá Aucas con 13 unidades. Veremos cuál será el futuro de estos equipos, porque ya se viene el fin de semana y estará a puro fútbol el campeonato ecuatoriano de fútbol. Clásico, el Stiglo 214. Lo ganó Barcelona 1 por 0. Y el Independiente del Valle le dio vuelta a un compromiso que hasta el momento, y sin las aspiraciones, se veía complicado. Interesante. Y hasta aquí ha llegado Mirada Internacional. Gracias por acompañarnos y será hasta el día de mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.